Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorirá mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busque la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Hoy finalmente acabaremos el Salmo 34, versículos del 17 al 22. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. En este Salmo, David nos asegura tres veces que el Señor escucha y salva a los justos cuando estos claman a él. Nos está hablando acerca del quebrantamiento, una adquisición valiosa en la vida del pueblo de Dios. El corazón que ha sido roto y quebrantado hace una invitación sin reservas a una invasión divina. Cuando Pedro llegó a tal estado, Dios vino a su encuentro, le perdonó y le invistió de poder. Para llegar a un quebrantamiento, muchas son las aflicciones del justo. Aunque el corazón se rompe, la persona misma es librada y guardada. En cuanto a los malvados, no serán quebrantados, sino molidos a polvo. En la cruz, Jesús experimentó cierta liberación cuando fue golpeado hasta sangrar. Clavado en esa cruz y traspasado con una lanza. Su espíritu fue quebrantado, pero su decisión quedó intacta. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El enemigo nunca logró debilitar su determinación, a pesar de que le hizo todo el daño que pudo. Solo su calcañar fue herido, consiguiendo así la victoria final. Nada nos puede separar del amor de Dios. El Señor redimirá a todos sus siervos y ninguno vendrá a condenación. Porque ha pasado de muerte a vida. Y esta es la seguridad para todo aquel que confía en Dios. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.